Ah, ya, ya, ey, lo que pasa cabe que vos sos un puerotito No venís seguido porque tu novia te tiene cortito Nosotros lo escuchamos con los puestos de oído Es que vos sos cabe pero no cabe en un contenido Ey, sorprendido, bienvenido, este es el W, la doble bestia en tu nido No entiendes, estás como un consumido Mientras yo en el rap estilo flow estoy presumido Por eso me expreso, tengo el progreso Para demostrarte arte y matarte de regreso Por eso voy a mandarte pa' tu casa Porque no cabes ni siquiera en esta plaza Ves tu nombre lo dice con todo Y eso es la verdad Te rompo el ojete de cualquier modo Con el codo te puedo hundir Pero cabe, no se meten conmigo, no se sabe confundir Entonces no voy a persuadir Yo te digo mi hermano, de cara te vas a ir Si yo rapeo hermanito, acá me sobra bien el aire Puedo representar y decir que soy un buen freestyler Soy un MC que causa frenesí, la rima obvia Vos no tenés niña, ya sabes por qué Porque no te da bola nadie Ves hermanito, vienen a hacerlo el freestyle acá yo lo complico Vos querés hacerlo, no tenés los modos No tiene novia porque si no viene a la novia le roba todo Anda a la casa, no me importa hermanito si yo te aplasto No das abasto cuando entro no sé qué pasa Que me manda pa' mi casa, si es mi casa es la plaza Estoy siempre con los pibes, con los pibes que escriben Los que viven, los que sueñan, los que siempre están acá Y se exhiben cada vez que entran a batallar Vos fijate la estructura que tengo yo pa' estallar En tu mente, mi subconsciente que va a estallar ahora ¡Vamos! 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 Tengo el veneno como una cobra Vos querés venir, vení, te cobra Me dice que no tengo contenido Tengo todo el fluido contenido Y de sobra, hay lo tenés Voy a ganarte como por 5 a punchline Voy a ganarte solamente hermanito haciendo freestyle Vos sabés una cosa que se sabe Dijo el otro pibe que estaba hecho mierda Porque te tocaba el cable Ya sabía, por eso te barrió anteriormente Es mi mente que es el progreso Cómo se aumenta y te representa Todo lo que te aumenta Ese progreso en el seso Yo voy a volártelo Quieren hacerlo hermano, el seso Yo voy a emplastártelo Tengo todo el estilo Y seguramente la marihuana y la samisa Voy a plantarla bro Ay, ahí la tenés Si, 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 si Vos sabés que no me quiere nadie Pero antes yo te aviso A mí me quiere tu hermana Y ya me dio anillo de compromiso Ahí se perdió del otro lado Dicen, no, pero dejás El doble está drogado Pero colgado también En eso no es asunto Si vos también robás Los pibes les robás los puntos Más o menos A mí me hace bajar Cabe, vos te vas Porque no caes cajas Ey, te digo Cabona y estejuna Broder, si en la segunda No acotaste una No entendés que vos En el plato sos aceituna Yo soy el cohete Que te manda hacia la luna Ahí, te quedé Es algo que es más distinto No puedes conmigo, brother Porque es un laberinto Fui manchada Esa es mi maña Fui manchada Y ahora con los brothers afuera Tomando esa caña Una, tres, dos, uno Replicación No, no ¿Qué pasó? ¿Qué escuchan ustedes? ¿Qué escuchan? ¿Qué tiene de la oreja? La aceptó que llevamos Mucha empolga La batalla ¿Qué escuchan ustedes? No, no, no ¿Qué escuchan ustedes? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Que si me rinces a cocinar Encima salís con miedo De tu propio barrio Vos sos fracasado No tenés, mi hermano Que en esto ya he avanzado Vos no Me quedás en casa Te quedás en mi cuarto Ahora los pies De los mochos Hasta ya miran el tres cuarto Vos te estás aprendiendo Como la cultura crece Y eso está muy mal desde mi punto de vista parece que se desvanece de tu estado espiritual porque la verdad mi hermano yo rimo y soy actual, soy puntual por eso no es casual vos sos pobre pero después sos algo más sexual o algo parecido con este ruido, lo que pasa mi hermano que siempre he seguido la red boca que ya ganaron está bien, si hace falta que alguna vez me gane mi friend yo sos azarita hermano que vos jugás al marco polo que en el centro no representas, sos un trolo que dicen que yo soy un cagón que estoy al pedo, que yo tengo miedo 3 de la mañana y entro a mi barrio solo yo soy azarita, no eres un sicario no representas en plaza, tampoco en escenario no me vengas de vivo, tampoco de bibliotecario si la otra vez putito te quisieron robar en tu barrio sos un carita, te acordás la otra vez que íbamos a la comple eh manito, ahí tu fiatad se rompe yo puedo tener todo el cartón que te corrompe estás en la mierda seguramente vos no sos un hombre es el hombre, no es un hombre men cada vez que entro vos fíjate no es que te asombres, ves que yo tengo fluidez cada vez que entro en el 1, 2 y 3 ves como consumo, soy un sumo cada vez que te aplasté 3, 2, 1 pasa KB